¿Te has preguntado qué ha sido de la vida de Maciel? Apareció en público por primera vez en 1966. Con tan solo 21 años, logró hacer historia al regalar a España su primera victoria en el Festival de Eurovisión de 1968. A partir de ese momento, Maciel se convirtió en una reconocida artista a nivel internacional, haciendo varias apariciones en cine y teatro, pero en 1996 decide poner punto final a su carrera musical. En la trayectoria de su vida personal, ha tenido que atravesar tres divorcios y actualmente con 75 años, lucha contra una enfermedad degenerativa que la está dejando ciega. Aunque ha reducido considerablemente sus apariciones en actos públicos, la artista sigue acudiendo a platos y programas de televisión. Brincaremos por él, porque le vaya bien.